No te pierdas el evento más popular de este verano, la nueva forma de jugar torneos abiertos. Reúna un equipo de 7 miembros del clan, vea la pestaña de torneos en el cliente del juego, regístrate entre el 24 y 28 de julio y participa en las batallas que tendrán lugar en el torneo clasificatorio. Este determinará a los 8 mejores equipos que obtendrán entradas para la final de la nueva forma de jugar. Las recompensas para el torneo clasificatorio incluyen créditos, experiencia de combate libre, días de cuenta premium y certificados para camuflajes. Las recompensas de la final incluyen recursos y pintura de guerra y un premio acumulado de 10.000 dólares estadounidenses. Puedes convertirte en un campeón y obtener un avatar animado temporal. Los comandantes de los 32 mejores equipos recibirán avatares junior permanentes, mientras que los participantes de los 8 primeros equipos obtendrán avatares de competidores. Reúne a un equipo y prepárate para luchar por la gloria y las recompensas. Bueno muchachos, muchas gracias por ver este video y mando un abrazo y un beso a mi madre que está en el cielo. Si les gustó denle un like, suscríbanse. Mi nombre en batallas es Macedonia1. Nos vemos. Chao.